¡Gracias! ¡Cuidado porque estamos viendo esas patadas y así le está regresando el chillazo, el mismo Diamante Negro! Sí, así vemos como el mismo Diamante Negro estuvo hablando en parte de entrevistas, también el mismo Macquarro, Macquarro dijo que iba por su quinto Jalisquillo en una entrevista, pero vamos a ver pues qué va a pasar en esta noche, ¿será que el mismo Macquarro faltará al respeto a un Jalisquillo como es? El mismo Diamante Negro ya pasó por Sigma, ya pasó por Paimon, ya pasó por quién más, yo no me acuerdo, pero vamos a ver inmediatamente qué va a pasar con esta lucha Creo que también ha sido el mismo Sigma, el mismo Albatross y Paimon en diferentes ocasiones, ahora viene a medirse en contra de este mismo Diamante Negro, que Diamante Negro sabemos el potencial, la experiencia que se carga este, el de casa, como es Diamante Negro, cuidado porque lo estamos viendo con esas cadenas Qué manera de así, pues sí ahorcar al mismo Macquarro y cuidado porque ya el líquido vital se está haciendo presente y cuidado porque el mismo Macquarro lo está sufriendo demasiado aquí en la arena, Roberto Paz Y cuidado que le regrese ese cabezazo, este mismo Diamante Negro, mi buen Joss, esta noche también es en regla Sí, es una noche impresionante que estamos viendo como el mismo Macquarro no se encuentra en sus lugares como en la zona 23, pero sí estamos viendo que Macquarro se puede acoplar y se puede pues hacer parte de este momento Esto porque es el hombre que pues ha tratado de castigar al mismo Diamante, pero parece que fue todo lo contrario, me acuerdo, pues ya empezó a soltar el líquido rojo Vemos como Diamante sigue lastimando la herida que tiene en la frente, vemos ahora sí como el mismo Diamante Negro está buscando algo más Ahí vemos como tiene pues buscando ahora sí el queso, las quesadillas y creo que va a tratar de sacar ahí ahora sí pues con la engrapadora, era engrapadora, da lo que estamos viendo Claro que sí, la misma engrapadora para engrapar un billetito, un Benito Juárez en el mismo pecho de este mismo Macquarro Y cuidado porque así Macquarro, qué manera, qué sufrimiento está viviendo este hombre, el que ganó la cabellera de este mismo Paimon en el aniversario de zona 23 Y cuidado porque ahí ya lo está sentando, va nuevamente, parece que ya lo va a clavar, cuidado porque así en el mismo estómago Y ahora va con el mismo hombro, qué castigo, pero qué fenomenal lo estamos viendo, el mismo Diamante Negro humillando a este mismo, a este mismo Macquarro Y se lo clavó todo ahora sí con la misma engrapadora, lo trata lanzar por encima de las sillas, pobre el mismo Macquarro, el hombre que tiene 60 años de edad El hombre que cumple 40 años de carrera, él lo comentó en una entrevista, pero mientras tanto vemos que Macquarro parece una novia, parece velo de novia pegándole billete en donde sea Mientras tanto vemos como Diamante Negro se está creciendo entre el público, el mismo Chiquilín ahora sí parece que se está ahogando con el cubrebocas Que se lo baje el hombre, se está ahogando por no oxigenarse, pero ahora sí que le entra oxígeno en el cerebro al mismo Chiquilín Pero vamos a ver como el mismo Macquarro está ingresando, pero Diamante Negro no se lo permite, lo va a tratar de llevar de esquina a esquina, de costa a costa querido Yona Mientras tanto amenaza por allá con ese lazo dejándolo muy mal al mismo Macquarro Este antebrazo que lo deja muy adolorido, quedando de cara a la lona, este Macquarro llegando del Estado de México A la Perla Tapatía Y cuidado porque parece que lo está llevando, ahora sí de esquina a esquina, se prepara el mismo Diamante Negro Y lo está esquivando, el mismo Macquarro, pata del abdomen Ahora va, prepara y ese antebrazo parece que está respirando este mismo Macquarro La gente de la Perla de la Aena, Roberto Paz, reaccionando y apoyando a su favorito Pero el mismo Macquarro ya tiene, ahí, la silla que puede provocar muchas cosas Y así la está lanzando en el rostro de este mismo Diamante Negro Este, este, layador con ya años de experiencia Al igual como Macquarro, un gran dato que, la verdad, su servidor, Yona tenía, este, razón de que ya tenía 40 años de experiencia Una lona demasiado recorrida Y creo que este encuentro por algo lo pusieron Y cuidado con el aficionado que ahí se rebotó Pero esto es un boleto que pagan Y primera fila, esto es lo que se llevan Y cuidado porque viene con la pala Y también ya le está sacando el líquido vital El mismo Macquarro se lo está paleando Ahora sí, al mismo Diamante Negro Pobrecito, pobrecito Se lo estaba paleando por allá con la pala Y ahora sí vemos que por allá un metiche Le está diciendo, quítate de aquí Le está diciendo al mismo Macquarro que se quite Pero mientras tanto, vamos a ver Ahora sí, cómo le están quitando Ahora sí, la, 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 la blusa La, la playera La playera, la playera Me confundí No sé qué estoy pensando, Yona Claro que sí Pero ahora viene Macquarro A engrapar en el pecho De Diamante Negro Una probada de su mismo chocolate El mismo Diamante Negro Tiene que pagar sus platos rotos Y el mismo, cuidado que ya También ya le está clavando En las mismas sentaderas De este Diamante Negro Y cuidado porque Macquarro Está respirando nuevamente Y va nuevamente al mismo pecho De Diamante Negro Que también el líquido vital Se le hace presente Ahora va a la espalda Y ahora ya aparece bola Ya cada uno le están grabando billetes Y que le peguen la cola Pero vamos a ver inmediatamente Pues qué va a pasar Cómo el mismo Macquarro Está tratando ahora sí De enchilarle las quesadillas Al mismo Diamante Negro Mientras tanto Ahora sí Por allá vemos Cómo los gritos de los aficionados Que quiere su quesadilla Que no sé qué Pero vamos a ver Qué va a pasar con esta lucha Que está debiéndose Muy fuerte Muy recia Macquarro Un luchador que Pues en su mochila Trae muchos objetos Y recordar que Pues no trae Pues nada sin menos Ropita ni nada de eso No el hombre trae cosas del bañil Querido Jonah Trae herramienta Lo necesario Para ir a trabajar Mi buen host Y así lo está utilizando Este mismo Macquarro Que está recorriendo Nuevamente La arena Roberto Paz Y cuidado Saludando A todo el público De la arena Roberto Paz Y cuidado Porque parece Que nuevamente Le está engrapando Ya casi todo el cuerpo Está repleta de billetes Y puro Benito Juárez En vez que le pongan Uno de 500 Mi buen host Pero parece Que este mismo Macquarro Está recorriendo Si los pasillos De la arena Roberto Paz Y en la frente Ahora si Un billete De 50 Que manera De engrapar En la frente De este mismo Diamante negro Mi buen host Nomás No lo deja subir El Macquarro A este diamante negro Va Uno a uno Raquetazo Se arma la serie De cachetadas También De codazos Uno a uno Demostrando la calidad Cuidado Porque parece Que va a ser Este mismo diamante Y ya se suben En lo más alto De las sillas De la Roberto Paz Y logran derrubarse Y ahora si Subir al cuadrilátero De Roberto Y mientras tanto Estamos regresando Vamos a ver inmediatamente Como se están dando Toma y daca Toma y daca El mismo Macquarro El diamante negro Ahora si El mismo Macquarro Resulta en otras cuerdas Mientras tanto Ahí la tacleada Le dice que más fuerte Diamante negro Está chocando Con el mismo Macquarro Mientras tanto Vemos que se encuentran Sudando el sudor De gota de sangre Mientras tanto Vemos ahora si Como el chiquilín Se le escapó Cuidado Que manera Este chiquilín La gente Se prende Pero dice El mismo chiquilín Que se pongan Unos blanquillos Porque les falta fuerza Y cuidado Con ese castigo Que proporciona El mismo Macquarro Se rinde No se rinde Se está rindiendo Dice que no Dice que si Pero dice que no Está amarrando fuerte Y ahora si Se está rindiendo El mismo Diamante negro Y la victoria Se la lleva a casa El mismo El mismo Macquarro Oye ese chiquilín No debe de hacer eso Querido Jonah ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo el chiquilín? Porque mejor que se haga Una limpia Ese chiquilín Que se pase un huevo Por la cara O que se pase Los dos huevos Por la cara Para que se haga Una tremenda limpia Ahora si Y que no le salga Un pelo por ahí Porque el hombre Pues de por si Ya hizo lo debido Exactamente Cuidado Porque Macquarro Muy enojado Con chiquilín Pero ya la gente Reconociendo el trabajo De estos hombres Y también Macquarro Claro que si La perla tapatilla Lo está arropando Demasiado bien Y la gente Muy contenta De este encuentro Mi buen cosa Si vamos a escuchar Inmediatamente Parece que hay Algunas palabras Sogregadas Sobre esta lucha Reacciones Que se van a escuchar Vamos a escuchar No me acuerdo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Macquarro 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 Cuando yo me traje Contra este señor Que ya lleva sus años Aquí en Jalisco Rompiéndose la madre En un ring Dije Arre Lulú A Macquarro Le gustan los mejores Y este señor Eres de ellos Este señor Con su trayectoria Merece un respeto De mi parte Como profesional Y su trayectoria Y a los que ¡Golga 23! 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 Este te dije Y el público Lo ha visto Era para terminar De ponerte tu madre Pero ¿qué crees? Ahora no es para agredirte Es para rendirte un tibuto A un grande De Jalisco ¡Golga 23! 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 Gracias. ¡Hola! ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce. ¡Es muy fácil y sencillo! Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. ¡Pícale ahí! Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. ¡Pícale al botón de comprar y listo! ¡Ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce! Pero a ver, mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Remisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext.